Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, oíganme los sinceros Lo que vale es mi persona, o sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada, te pedís pa' saludarles Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, que mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacer es un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se ha amancado hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya baile con la macea Y baile toda la tanda Verso estar lleno de piedras Mejor humor hasta el alma No, pues te faltó Hasta el último verso Ahí está Mejor guarden su distancia Y ya está Mejor guarden su distancia Y ya está Mejor guarden su distancia Mejor guarden su distancia